Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos una estrella que ilumina tu camino. Señor, tú tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este martes 8 de diciembre del 2020. Hoy celebramos con toda la Iglesia Universal una fiesta solemnísima dedicada a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. El mundo católico hoy está de fiesta. Hoy celebramos a María concebida sin la culpa del pecado original. Ella, preservada por una gracia especial de Dios, en sintonía con el saludo del Arcángel Gabriel, según el Evangelio de San Lucas, que le dice precisamente alégrate María, llena eres de gracia. En base a eso, el Papa de 1854 declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. La proclama solemnemente en la Iglesia y en el mundo como la llena de gracia. La Virgen, pues, es llena de gracia. Así la saluda el Arcángel Gabriel y en base a ese saludo y a la tradición de la Iglesia, la proclama la Virgen, llena siempre de la gracia de Dios. Muchas felicidades a todas las conchitas. Este día es su onomástico y las felicitamos a todas ellas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hemos escuchado este pasaje de San Lucas en su capítulo 1, versículos del 26 al 38. La escena es una de las más teológicas y logradas en el Evangelio de San Lucas. Tiene un mensaje mariano maravilloso. De por sí, San Lucas es el evangelista que más espacio ofrece en su evangelio a la figura de la Santísima Virgen María. Es el evangelista por excelencia que trata el tema mariano más profundo. Y esta escena es la escena clave. El arcángel o el ángel Gabriel que visita a María en su casa en Nazaret. Nazaret no es una ciudad famosa. En el Antiguo Testamento no aparece Nazaret por ningún lado. Belén sí es la cuna, el nacimiento del rey David. Y será el enlace que harán los evangelistas Mateo y Lucas para presentar el nacimiento de Cristo conectado con la figura del rey David. Nazaret, una pequeña aldea insignificante para decir y seguir con toda la tradición del Antiguo Testamento. Dios se fija en los humildes, en los sencillos, en los que no tienen ningún renombre en el mundo, en los que están como olvidados. El ángel Gabriel fue a una aldea llamada Nazaret. El saludo del ángel a María, no temas María porque has hallado gracia ante Dios, llena de gracia. Y así le decimos en el rezo del Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. La respuesta de la Virgen, la respuesta de María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una escuela, María es escuela de disposición total al proyecto amoroso de Dios de su reino. Manda a preguntar Dios si es posible para él quedarse como un ser humano entre los seres humanos. Y María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, que se haga la voluntad de Dios. Como María nos enseña a esta disponibilidad, a nunca ponerle a Dios ningún pretexto. Como a veces nosotros los seres humanos inventamos cualquier pretexto para no servir a la vida, al reino, para no servir a los demás. Cualquier pretexto es bueno. María inmediatamente le contesta al ángel Gabriel, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La iglesia ha meditado muchísimo a través de los siglos en esta respuesta de María y la ha definido como la humilde sierva, puesta a toda la disposición divina. Esa humildad es la que hay que imitar de María, no la falsa humildad que esconde a veces el miedo, la falta de compromiso, la falta de conciencia, de servicio al reino. No, María es humilde porque le contesta a Dios, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, aquí estoy. Eso es la humildad verdadera, no esa que se esconde y que dice, no, yo no puedo, tal vez, quizá mañana o pasado, y nunca se compromete con nada ni con nadie. María inmediatamente responde, sí, que se haga la voluntad de Dios. Hoy la recordamos con el cariño de siempre, decía en mi homilía de uno de estos domingos de Adviento, que diciembre es también el mes mariano. Por excelencia, empezamos con la fiesta de la Inmaculada Concepción, seguimos con el gran acontecimiento guadalupano, el 12 de diciembre, toda nuestra patria, viviendo esta alegría, aunque no se pueda entrar a la basílica, pero ella está en cada corazón, donde hay un altar guadalupano, ahí está ella, presente con su amor. Vienen las posadas, donde contemplamos a María, a José, yendo hacia Belén, para que nazca el niño, y en condiciones infrahumanas. Toda esta estructura del mes de diciembre habla de la presencia maternal de María. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.